Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a Saber y Ganar. Volvemos a estar con ustedes, con este decorado, con esta imagen y con los concursantes que habíamos dejado antes de esa reposición de los programas del décimo tercer aniversario. Así es que aquí vuelven hoy Sergio Cercos de Madrid. ¡Adelante! Se han acabado las vacaciones, Sergio. 22 programas cumple hoy. ¡Mucha suerte, Sergio! Muchas gracias. Aquí está Juanjo Nicacio, que cumple ya 58 programas. ¡Adelante, Juanjo! De Zafra, Badajoz. ¡Mucha suerte, maestro! Y tenemos a Roberto Romero, que vuelve también al programa con 61 ediciones. Roberto de Valencia, licenciado en Físicas, profesor. ¡Suerte también! Marcadores a cero va a empezar el juego, el espectáculo de la cultura. Su concurso de la sobremesa, todo dispuesto, todo preparado. Juanjo Cardenal, de nuevo ahí, está invisible. ¡Bienvenido! Bien hallado, señor Hurtado, 13 años dándole vueltas al programa para perfilarlo, para matizarlo, para aglosarlo. Y por fin hemos llegado a tener ya un programa a medida. A medida, fíjense. Sí, señor. Cierto. A medida. También tenemos piezas de museo, el mundo de Lampa, búscame en el agua, como no sea debajo de la ducha, y licenciados. Vamos a ver, Sergio Cercós, que nos dio la solución a la anterior parte por el todo. ¿Recuerdan aquellas imágenes? El Centro de Arte de Burgos. Bueno, Sergio, muy buen marcador a seguir adelante. Sergio, ¿y qué elige para jugar hoy? Pues voy a hacer un homenaje a todos los profesores que he tenido en mi vida, que siempre me decían Cercós, que le veo con usted, va a haber que tomar medidas. Vamos a... A medida. A medida. Pues adelante. Suerte y tiempo. Gracias. ¿De cuántas unidades básicas consta el Sistema Internacional de Medidas para expresar magnitudes físicas? ¿Cuatro o siete? Cuatro. No es correcto. ¿Cuál es la unidad de longitud básica anglosajona que equivale a 0,914 metros? ¿La yarda o el pie? La yarda. Correcto. ¿Qué unidad de temperatura creó el físico británico William Thomson sobre la base del grado Celsius? ¿El grado Kelvin o el grado Fahrenheit? Kelvin. Correcto. ¿Qué medida de superficie usaba, o usada, mejor dicho, en el Reino Unido equivale a 0,40 hectáreas aproximadamente? ¿El acre o la legua? El acre. Correcto. ¿Qué mediremos con kilojulios? ¿La energía o el flujo magnético? La energía. Correcto. ¿Qué letra griega se utiliza para simbolizar el ohmio? ¿Alfa o omega? Omega. Correcto. Según el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuál es la unidad básica para medir la intensidad luminosa? ¿La candela o el voltio? La candela. Correcto. ¿En honor de qué eminente científico recibe su nombre? ¡Uy! Se acabó el tiempo. Qué lástima. El cronómetro nos dejó sin la pregunta. 120 puntos. 6 respuestas de Sergio Cercos. Juanjo Nicasio, bienvenido. Bien hallado, Jordi. Gracias. Programa número 58. Mucha suerte, profesor de Centro de Adultos. Y atención, tenemos piezas de museo. El mundo de la AMPA. Búscame en el agua. Y también licenciados. Pues, Jordi, los tres somos ya veteranos del programa. Nos licenciaron en su momento, pero nos habéis repescado como si estuviéramos en la reserva. Así que, en homenaje a algo que no tiene que ver, voy a coger licenciados. Pues, con esta bonita explicación, Juanjo, vamos con los licenciados. Oh, licenciado, licenciados, pero ¿de dónde? Eso es lo que vamos a ver. Universidades del mundo. Bien. Pues, licenciados. Atención del mundo. Tiempo. ¿En qué universidad inglesa estudiaron Lord Byron y Salman Rushdie? ¿La universidad de Cambridge o la universidad de Greenwich? En Cambridge. Correcto. ¿En qué estado norteamericano se localiza la prestigiosa Princeton? ¿Delaware o Nueva Jersey? Nueva Jersey. Correcto. ¿En qué antigua y lustre universidad se desarrolla la novela Todas las almas de Javier Marías? ¿En Stanford o en Oxford? En Oxford. Correcto. ¿Qué título honorífico conceden las universidades a personas eminentes? ¿Hijo predilecto o doctor honoris causa? Doctor honoris causa. Correcto. ¿Con qué universidad rivaliza históricamente la de Harvard? ¿Yale o Utah? Con Yale. Correcto. ¿Qué universidad se sitúa en el madrileño municipio de Pozuelo de Alarcón? ¿La universidad Camilo José Cela o la universidad Complutense? La Camilo José Cela. No es correcto. ¿En qué universidad se licenció el actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero? ¿En la universidad de Salamanca o en la universidad de León? En León. Correcto. ¿En qué ciudad española podemos acudir a la universidad? Tiempo, tiempo, tiempo. Pues vamos a ver lo que ha conseguido Juanjo con las universidades. 120 también. 6 respuestas. Y aquí saludamos a Roberto Romero. Bienvenido. Suerte, Roberto, de Valencia. En este programa ya número 61. Puede elegir piezas de museo, el mundo de Lampa o búscame en el agua. Vamos a ver museos. Pues con los museos, Juanjo, piezas, piezas concretamente de museo. Sí, de arte antiguo. Ajá. Piense que la anterior parte por el todo era un museo precisamente en Burgos. Ahora arte antiguo. Adelante, tiempo. ¿De qué isla proviene la escultura llamada Oaxacanannay del British Museum? ¿La isla de Pascua o Formosa? Pascua. Correcto. ¿En qué galería de Florencia se conserva la adoración de los magos de Da Vinci? ¿En los Uffizi o en Margello? Uffizi. Correcto. ¿El tesoro de qué reina de Rusia se guarda con celo en el Hermitage de San Petersburgo? ¿Catalina la Grande o Alejandra Fyodorovna? Catalina la Grande. Correcto. ¿Qué cuadro, uno de los imprescindibles de Picasso, se expone en el MoMA? ¿Maternidad o las señoritas de Aviñón? Las señoritas de Aviñón. Correcto. ¿En qué río de Berlín hay una isla que alberga un montón de museos con joyas de la antigüedad? ¿Spré o Danubio? Spré. Correcto. ¿A qué pintor español debemos el retrato de cuerpo entero de la condesa del Carpio en el Louvre? ¿Goya o Velázquez? Velázquez. No es correcto. ¿Dónde se encuentra sola sentada sobre la cama la muchacha pintada por Edward Hopper? ¿En la habitación de apartamento o en la habitación de hotel? De hotel. Correcto. ¿Qué otro título? Y también el cronómetro nos dejó sin más preguntas sobre este tema de arte antiguo. Y hasta aquí los marcadores tras la primera prueba. Fíjense. Triple empate a 120. Ay, ay, ay. La pregunta caliente promete ser interesante. Juanjo, vamos con la primera. ¿Qué actor de Hollywood es conocido familiarmente como Sly? Se lo preguntamos a Sergio. El más silvestre de todos. Estalone. Correcto. Sigue Sergio. Segunda pregunta. ¿Con qué término sánscrito se indica la responsabilidad de cada individuo en los efectos de sus acciones en varias religiones asiáticas? ¿A quién le envía la pregunta? A Juanjo. Veda. No es correcto, rebote. Irvana. No es correcto, rebote. Karma. Correcto. Muy bien, sigue Sergio. Tercera pregunta. ¿En qué ciudad francesa se encontraba la fábrica que filmaron los hermanos Lumière en la primera película de la historia? ¿A quién le envía la pregunta? A Juanjo. De París. No es correcto, rebote. Lyon. Lyon se titulaba Salida de los Obreros de la Fábrica. Lumière en Lyon, Montplecent. Muy bien, sigue Roberto. Cuarta pregunta. ¿Qué pensador canadiense acuñó el término al día global para describir la interconexión humana a escala planetaria generada por los medios electrónicos de comunicación? ¿A quién le envía la pregunta? Sergio. No a Chomsky. No es correcto, rebote. Paso. Rebote. Parkour. No es correcto, Marshall McLuhan. Sigue Sergio por asignación. Quinta pregunta. ¿Cuál fue la primera sustancia plástica totalmente sintética creada por el químico belga Leo Backeland en 1907? ¿A quién le envía la pregunta? A Roberto. La Backelita. Correcto. Señor. Backelita. Muy bien, sigue Roberto. Sexta pregunta. El Cristo muerto es una obra maestra del Renacimiento italiano, célebre en la historia de la pintura por el sorprendente punto de vista desde el que está representado el cuerpo de Cristo. ¿Quién es su autor? ¿A quién le envía la pregunta? Juanjo. Manteña. Correcto, Andrea Manteña. Muy bien, Juanjo. Séptima pregunta. En castellano, ¿qué sustituyó al pie latino como unidad métrica? En castellano. ¿A quién le envía la pregunta? A Sergio. El metro. No es correcto, rebote. La vara. No es correcto, rebote. El pie castellano. No es correcto. La sílaba. Octava pregunta. ¿Con qué otro nombre se conoce el texto legal Ley de Zen Viral que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano? ¿A quién le envía la pregunta? A Roberto. De las doce tablas. Correcto, la ley de las doce tablas. Sigue Roberto. Novena pregunta. ¿Con qué rey se entrevistó Fray Bartolomé de las Casas para defender los derechos de los indígenas americanos? ¿Con qué rey? ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. Con Carlos I. Correcto. Muy bien, sigue Juanjo y atención, atención, Juanjo Cardenal, porque vamos a ver qué ocurre de nuevo. Situación interesante. Cien puntos en el aire es la... La décima y última pregunta. La décima y última pregunta. ¿En qué país se habría librado hoy la batalla napoleónica de Austerlitz? Juanjo Nicasio. ¿A quién envía usted la última pregunta? A Roberto. Bélgica. No es correcto, rebote. Liechtenstein. No es correcto, rebote. En primer lugar pasa al duelo. Sergio, 290. También en el duelo. 20 puntitos nada más de diferencia. 20, pero Juanjo de momento haría descanso y nos vemos en última llamada. Suerte hasta ahora. Hasta dentro de un rato. Este es hoy el duelo para Sergio y para Roberto. Suerte a los dos. Gracias. Los temas. Primero, acicalarse. Segundo, de chico a tío. Tercer tema, informes históricos. Y el cuarto, segregación. Con estos cuatro títulos, Sergio Cercos en primer lugar. ¿Cuál prefiere? Pues el de la palabra más fea, por favor. Segregación. Aquí están. Cercos, Cercos. Le decían Cercos. Cercos, que le veo. En 1955, en la ciudad de Montgomery, el pastor afroamericano Martin Luther King dirigió un boicot no violento contra una compañía de transportes públicos a raíz del arresto de una mujer negra que se había negado a ceder su asiento a un pasajero blanco. El boicot finalizó en 1956 con una orden del Tribunal Supremo que prohibía la segregación en el transporte público de la ciudad. Sergio, ¿recuerda el nombre de la mujer que se negó a ceder su asiento y desencadenó la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos? Apueste. Ni lo recuerdo ni lo recuerdo ni lo conozco. Veinte. Vamos a ver, yo creo que le puede refrescar la memoria. Seguro que ha leído este caso. Vamos a ver. Ahora, al oír las tres opciones, fíjense. Rosa Parks, Ella Baker o Coreta Scott. Pues parece un nombre como de arma, Coreta Scott. No, porque Coreta era la esposa, Coreta, la esposa de Martin Luther King. Rosa Parks. Rosa Parks. El otro nombre, Ella Baker, fue consejera de Parks. Y atención al marcador. Vamos a seguir en este duelo. Roberto, ¿qué prefiere? Informes históricos. Informes, tenemos aquí unos informes, sí, sí. En 1922, y para exigir responsabilidades, el Congreso de los Diputados encargó a un prestigioso general el informe del desastre de anual, en el que murieron más de 12.000 soldados españoles en manos de las tropas marroquíes del Rif. El desastre de anual. Roberto, ¿con qué nombre se conoce este histórico informe? ¿Qué? Apueste. 200. El informe del desastre de anual. Tiene un nombre, ¿lo saben? Informe silvestre, informe Picasso o informe Melilla. ¿Cuál es el nombre? Cuidado que ha apostado fuerte. Sí, totalmente convencido de que era el informe Picasso, pero ahora parece el general Silvestre que estaba destinado a Melilla, ¿no? Informe Picasso. Bueno, pues la respuesta es la correcta. Respire tranquilo, Roberto. El general Juan Picasso González hizo un informe en el que quedaban mal parados el general Silvestre, como usted acaba de decir, y el rey, Alfonso XIII, antes de que se debatiera dicho informe. Primo de Rivera dio un golpe de estado. El nombre correcto era informe Picasso. Y seguimos en el duelo. Vamos a ver el marcador. Roberto, 590. Sergio, cuidado que luego vuelve Juanjo y ataca, ya sabe. Lo sé. Bueno, pues voy a elegir el verbo que utilizo muy a menudo, que me lleva mucho tiempo, acicalarse. Acicalarse. ¿Por qué acicalarse? Porque para tener las plumas flexibles e impermeabilizadas, la mayoría de las aves utilizan el líquido aceitoso que segrega la llamada glándula del acicalamiento. Una glándula que se encuentra situada en la cola. Las aves extienden este líquido por todo el cuerpo con la ayuda del pico. Pero no todas las aves se acicalan con tanto esmero. Sergio, ¿sabría decirnos que aves, en vez de hidratar sus plumas, las lavan tomando, imagínese, un baño de tierra o arena? ¿Apuesten...? 160. Mucho cuidado porque lo apuesta todo. No puede fallar. Atención. ¿Baño de tierra o arena? ¿Los flamencos? ¿Los pavos reales? ¿O los avestruces? Madre de Dios. Cuidado, Sergio Cercós. Viense en aquellos programas que ahora tiene ocasión de volver a ver. Exactamente. Pues es que estaba rezando porque dijeras la tercera. Y yo creo que es la... Sí. Los avestruces. ¿Los avestruces? Los avestruces... ¡Los avestruces! Se acicalan, lavándose, tomando un baño de tierra o arena. Efectivamente, los avestruces, queridos amigos. Muy bien, Sergio, los avestruces. El hombre y la tierra. Las curiosidades de la naturaleza que gracias a Félix hemos conocido. El hombre y la tierra. Hemos aprendido muchísimo. Y ahí está el marcador. Roberto, Roberto. Este último sobre dice así porque este muchachito tan elegante es el actor infantil Jackie Cugan, nacido en 1914 y conocido en el mundo del cine por su papel en El Chico, película protagonizada por Charles Chaplin. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Cugan se alistó en el ejército y sirvió como piloto aéreo. Ya de mayor volvió al oficio de actor y se hizo famoso en una exitosa serie televisiva, interpretando al tío de una peculiar familia. ¿Lo recuerdan? ¿Lo relacionan? Roberto, ¿en qué serie trabajó Jackie Cugan? Apueste. Me pilló muy joven, 40. Ay, ay, ay. Bueno, pues a mí no, yo lo recuerdo muy bien. ¿En qué serie trabajó Jackie Cugan? Bonanza. Esta no me sé la sintonía. ¿La familia Adams? ¿O la casa de la pradera? Bueno, ¿cuál de las tres? Voy a decir la que más me gusta, la familia Adams. Sí, señor. Ahí está el tío de la peculiar familia, de la familia Adams. Marcador, atención. Pues Roberto con 550, Sergio 310. Vuelve Juanjo, Nicacio. Sigan, sigan con nosotros en su concurso de la sobremesa, porque no se pierdan ahora Última Llamada. Juanjo, ¿ha disfrutado del duelo? Ha sido fantástico. Son unos antiguos, unas fieras corrupias. Atención, atención, porque llega Última Llamada. Cuidado, Juanjo, que ahora está en tercera posición. Pero claro, Sergio tiene 310. Bueno, bueno, a ver qué ocurre. Bueno, la última vez que jugamos a Última Llamada con estos señores, Juanjo, recuerdas, el éxito fue impresionante. Fue pleno total, ¿verdad? Sí, señor, pleno, pleno. Bueno, pero eso ocurrió ya hace muchas jornadas. Eso fue un accidente. Bueno. Eso fue un accidente. Juanjo, estamos en esta época de verano, de, no sé, de... De fiestas nacionales. De fiestas. En dos palabras, de fiestas nacionales. No todas son en agosto, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? En verano, atención, a ver, a ver, a ver. Estas son las fiestas, fíjense. Tamborrada, San Fermines, Carnaval, San Jorge, hombre. Tomatina, El Rocío. Primera pregunta para Roberto. Esta sí que es en agosto. Será el próximo 25 de agosto. Se lo repito para que le quede claro. Será el próximo 25 de agosto. Roberto, ¿no será la fiesta de su pueblo Benacer en Castellón? ¿Por qué no está Benacer? Esa la hubiera sabido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede ser la tomatina de Buñol? Claro, el último miércoles de agosto. La tomatina, ¿correcto? Muy bien, en Buñol, la impresionante tomatina. ¿Ha participado usted alguna vez? ¿Se ha atrevido? No, nunca. No, porque queda el decorado así, como está el fondo nuestro. No hay bote. Atención, pregunta para Sergio. Tuvo al Papa Juan Pablo II como espectador de lujo en 1993. Tuvo al Papa Juan Pablo II como espectador de lujo en el 93. Ah, estoy intentando recordar en qué fecha vino. Vamos a ver. ¿El Rocío? El Rocío acudió el Papa Juan Pablo II y proclamó que todo el mundo sea rociero. Correcto. Muy bien, Sergio. Efectivamente, la romería del Rocío. Muy bien, esa puntuación permanece en el marcador de Sergio. No hay bote. Cuidado, Juanjo, porque puede perder 100 puntos. Última llamada para Juanjo. De hoy en adelante, las penas fuera. A la fiesta. A bailar. De hoy en adelante, las penas fuera. A la fiesta. A bailar. Caray. En carnaval se baila mucho, sin duda. Y se va a quitar las penas. Pero, carnaval. No es correcto. No es carnaval. Vaya. La fiesta de a bailar, ¿verdad? A bailar. Bueno, pues... ¿Con qué fiesta se relaciona ese a bailar? Seguimos. Turno de nuevo para Roberto. Adelante. Su acto más conocido dura alrededor de tres minutos de media. Su acto más conocido dura alrededor de tres minutos de media. El chupinazo de los Sanfermines. Sanfermines es la respuesta porque es lo único que pone ahí. De todas maneras, no es el chupinazo. Es el encierro. Correcta su respuesta. Por lo tanto, Roberto ha conseguido esos 100 puntos de bote. Son suyos. Está en 650. Y ahora, turno para Sergio. Cuidado. Vamos a ver qué ocurre ahora. Fiestas nacionales es el tema. Pese a celebrarse en abril, dos gremios hacen su agosto. Fíjense, ¿eh? Pese a celebrarse en abril, dos gremios hacen su agosto. Exactamente. Los floristas y los libreros en San Jordi. Correcto. San Jordi, 23 de abril. San Jorge, sí señor. Gorka, etcétera, etcétera. Pues muy bien, Sergio. Muy bien, San Jordi. Y atención. Gracias. Juanjo, última oportunidad. Última llamada. La última pregunta. No falle, Juanjo, por favor. Esta es la pregunta. No paran de dar la murga. No paran de dar la murga. Como el hombre es el animal que es tropiezo dos veces con la misma piedra, insisto con el carnaval. Me muevo como un pez con la elegancia y el glamour de una sirena, aunque hay alguna que parece una ballena. Por ejemplo, esto es una de las canciones que se cantan en las burgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Correcto. Sí señor, carnaval. Ahora sí que era carnaval, Juanjo. Tenía que ser una de ellas. Pero antes, ¿por qué no era carnaval? Antes, pues vamos a preguntárselo a Pilar, nuestra experta en fiestas nacionales. Hola, Pilar. ¿Cuál era la respuesta? No, Jordi, no. No, no era carnaval. Porque lo que ha dicho Juanjo, de hoy en adelante las penas fuera, a la fiesta, a bailar, es un fragmento de la marcha de San Sebastián que se interpreta durante la tamborrada. Y esa era la respuesta, la tamborrada de San Sebastián. Gracias, gracias, Pilar. Bueno, pues ya lo sabe. Un saludo a Donosti y tenemos a Sergio de nuevo en la calculadora. Adelante, Sergio. Y mientras Sergio se sitúa para la prueba de la calculadora, atentos porque hoy en la parte por el todo volveremos a tener esa modalidad distinta en la que iniciamos la prueba con 1200 y va descendiendo 100 puntos para cada concursante. O sea que, a ver qué ocurre. Eso será enseguida, pero ahora momento de calcular. Sergio, ¿dispuesto? Cuando quieras. Pues mucha suerte. Como siempre, momento de concentración. Adelante, Sergio. 30 segundos. Tiempo. 53 menos 15. 38. Por 2. 76. Más 25. 101. Menos 47. 54. Por 3. 162. Más 23. Tiempo. Tiempo, tiempo. Ya está, se acabó. 185. Sí. No llegó. Faltaba, quedaba todavía una operación más. Y se quedó sin estos 310. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a ver qué ocurre en la parte! Muy bien. Tenemos a Roberto. Adelante, Roberto Romero, de Valencia. Atención, lo que hemos dicho. Se trata de ver una imagen. Si usted a la primera da la solución, que yo estoy convencido que Roberto es capaz de dar la solución a la primera, consigue 1.200 puntos. Si no, iríamos al rebote. ¿Dispuesto? A ver. Pues atentos todos en casa, jugando también. A ver en casa, ¿quién reconoce esta imagen? Bien, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Por 1.200. Me ha quedado el cuerpo de fiesta. ¿De qué se trata? Voy a decir que es un fotogramas de la película Mujercitas. Mujercitas. Lo único que ha dicho bien es lo de fotograma y película. No, por lo tanto, seguimos el juego. Vamos a ver una nueva imagen. Otra imagen. Preste mucha atención, Sergio, porque puede conseguir 1.100. Ahí está. Con esta nueva pista, por 1.100, Sergio Cercos. Voy a decir, con la primera iba a decir una, pero ahora con este fotograma nuevo voy a decir otra. El maquinista de la general, de Buster Keaton. No, 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 ¿qué va, qué va? Uy, no, 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 para nada. Por lo tanto, rebote, Juanjo. Una nueva pista. Ahora, 1.000 puntos. Esta es la imagen. A ver, ¿qué le sugiere la primera pista? Hemos visto un personaje, la segunda, otros. Y ahora hay más. ¿Se sitúa? No me sitúo. He visto niños, así que voy a decir que es un fotograma de Oliver Twist. Oliver Twist. Oliver, se han hecho muchas versiones de Oliver. Oliver, no. No, Juanjo, así es que tampoco dio la solución. Y en el próximo programa iniciaremos la parte por el todo con 100 puntos menos, con 900. Eso sí, con una nueva imagen, una nueva pista. Bueno, a ver, a ver, a ver. Sí, reconocen en casa a qué película pertenecen los fotogramas. Se alejó mucho, Sergio. El maquinista de la general. No, no, es cine sonoro. Ya no digo más pistas, que luego lo pillan todo. Bueno, vamos a ver, Roberto, cuánto ha conseguido hoy. Exactamente 650 para Roberto Romero. A disfrutar de las fiestas de Benafer en Castellón. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Y en Valencia. Y ahora, suerte a Juanjo Nicasio. Juanjo está en el reto y lleva con nosotros solo 58 programas. Es muy poquito. Me quiero que he dado una temporada más. A superarlo. Suerte. Suerte, Juanjo. Suerte. Y Juanjo, adelante. Tiempo. Dar con abundancia. Paso. Más poderoso que otros o muy poderoso. Paso. Tener idea clara de las cosas. Entender. Correcto. Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Paso. Ataviado, adornado, de gentil disposición en la persona. Paso. Apuesto, perdón. Correcto. Matar reses u otros animales para el consumo. Sacrificar. Correcto. Declive o sitio por donde corre o puede correr el agua. Vertiente. Correcto. Dar con abundancia. Paso. Más poderoso que otros o muy poderoso. Paso. Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Correcto. Dar con abundancia. Paso. Más poderoso que otros o muy poderoso. Paso, paso. Dar con abundancia. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? Demasiados pasos. Con pre nos ha quedado, Juanjo. Con pre. Más poderoso que otros o muy poderoso. Prepotente. 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 Y dar con abundancia es colmar. Claro. Colmar. Dar con abundancia. Juanjo, palabras que sabe, pero cuando no se ven... Son cosas que pasan. No se ven. De todos modos, Jordi. Nos ha colmado con su presencia. Esto colma también mis aspiraciones al llegar aquí de vuelta a este programa. Ha colmado sus aspiraciones. Fantástico. Y lo hizo muy, pero que muy bien en el especial programa 50. Me lo he pasado muy bien con vosotros. Espero que ese regreso a la radio le sirva muchísimo como experiencia, como regalo y como amor a la radio. Que no se diga, Jordi. Que hay que tenerle siempre. Juanjo, sumamos los 170. Hoy que ha conseguido. Veamos el total de Juanjo, Nicasio. Ahí está, que es realmente extraordinario. Vale la pena. Juanjo. Pues, Jordi, yo solo quiero despedirme de todos vosotros. Agradecer esta oportunidad que me habéis dado de volver a refrescar viejos sentimientos y, sobre todo, agradecer a todas las personas del equipo porque, por mucho que se insista, sigue siendo verdad y creciente. Sois fantásticos. Gracias, Juanjo. Gracias, que nos vamos a poner como el decorado de rojo. Gracias, suerte. Un saludo a Zapra. Gracias. Y hasta la próxima edición de Saber y Ganar aquí. Cada día con ustedes. No fallen. Gracias. Un saludo a la próxima edición de Saber y Ganar aquí.